Interior Día, Estudio 11 de Radiopolis Podcast, Ciudad de México. Nos encontramos grabando los misterios, los secretos y las verdades que Hollywood no se atreve a revelar. Soy Joaquín Cosío. Y esto a mí sí me consta, ¿eh? Para mí esto no es una leyenda urbana, a mí me han pasado cosas, pero bueno, les platico. Contaremos un secreto sobre Marilyn Monroe que nadie imagina. Quiero que sepan que soñé cosas horribles y que empiezo a creer que tal vez no deberíamos contarles lo que les vamos a contar, pero no importa porque aquí somos valientes. Si tú quieres descubrir cuáles son esas cosas que has creído toda tu vida y no son verdad, quédate en este podcast. El secreto mejor guardado y más macabro de las celebridades para mantenerse jóvenes. Vamos a hablar de esas celebridades simpatizantes del demonio. Gracias.